En el municipio de Maní, departamento de Casanare, en cabeza del secretario de Agricultura Departamental, Camilo Montagut Fernández, se llevó a cabo la implementación de la Alianza Producción y Comercialización de Cachama y Mojarra. Esta alianza tendrá una valorización estimada de 574.489.000 pesos, donde se vieron beneficiados 30 familias pertenecientes a la Asociación Agromanipes. Para esta iniciativa se entregarán 30 sistemas de aireación, 60 bultos de caldo lomita, equipos para la medición de la calidad del agua, 1.045 bultos de alimento concentrado, adecuación de estanques, 72.000 alevinos certificados, tanques PVC de 1.000 litros, malla antipájaro y guantes de protección. Esta alianza pretende apoyar y fortalecer el trabajo de los piscicultores de la zona, que contarán con acompañamiento técnico y socioempresarial con el fin de garantizar un buen funcionamiento y comercialización.